Muy buenas tardes, todas, todos, buenas noches, depende de dónde se encuentren, en dónde nos estén viendo, ya sea Latinoamérica, buenas tardes, España, Europa, buenas noches. Dado el caso, pues empezamos. Esta charla se llama ¿Cómo generar contenido? Si es fácil o es difícil y vamos a ver aquellos pasos que vamos a tomar, digamos un paso a paso de qué es lo que debemos tener en cuenta cuando vamos a generar un contenido. Entonces, para empezar, tengo una pequeña oración de la OTC que nos dice un viaje de mil millas comienza con un solo paso. Con esto, ¿qué quiero decir? Hay la posibilidad de que nosotros tengamos un trayecto muy largo generando contenido, pero depende del primer paso que demos. Entonces, es importante dar ese primer paso para empezar a generar contenido. Independiente del tiempo que vayamos a durar generando contenido. Antes de continuar, me presento nuevamente, como muchas gracias a Tyson nos comenta, soy creador de contenido y desarrollador. Como tal, he sido cofundador de dos comunidades de desarrolladores. Una se llama Undefined Devs, la otra se llama Paradigma Indie y al igual de manera profesional, tengo más de cinco años de experiencia en desarrollo, tanto en plataformas móviles, plataformas web, plataformas de escritorio. También he sido en cierta medida contribuidor independiente de software libre. Tengo unas pequeñas colaboraciones en este campo y adicional a eso, pues de manera independiente, no solamente son estos cinco años de experiencia o más de cinco años de experiencia de manera profesional, sino también de manera académica y digamos que de manera informal, dando como ciertas pautas a ciertas personas que están incursionando en el área de desarrollo. También he estado como en ese tema de apoyo durante muchos años. Podría decirse que más de ocho años he estado en todo este proceso. Actualmente, pues tengo mi canal de YouTube, pero bueno, vamos a empezar ya con lo que es cómo generar contenido y vamos por el paso uno, que sería fijarnos objetivos. Normalmente, cuando nosotros empezamos a crear contenido, si no tenemos una idea clara de qué queremos transmitir, puede que la intención o el propósito que nosotros queramos transmitir a través del contenido no sea el propósito adecuado o no se transmita realmente si no tenemos un objetivo claro. ¿A qué vamos con esto? Si soy una persona que quiero generar contenido y empiezo a generar contenido, ya más adelante vamos a ver qué tipo de contenido podemos tener, y no tengo clara cuál es mi meta, muy seguramente voy a empezar a hacer contenido y voy a diversificar mucho mi contenido, pero en el momento en el que se intente generar un referente hacia la persona que genera contenido, ese referente no se va a conocer exactamente referente en cuanto a qué es que es su contenido. Entonces, por eso es importante empezar a generar unos objetivos para el contenido y con eso vamos a empezar ya a hablar un poco de lo que es la marca personal, de si una persona es referente en cuanto al desarrollo, si es referente en cuanto a los viajes, si es referente en cuanto a la cocina, si es referente en cuanto a, no sé, procesos creativos. Entonces, hay muchas maneras de hacer contenido, muchas categorías de contenido, por así decirlo, y si no hay un objetivo claro, si no hay unas metas, si no sabemos qué queremos hacer o qué queremos transmitir a través de nuestro contenido, vamos a perdernos dentro de toda esa cantidad de personas que están generando contenido, dentro de ese mar de contenido que hay ahorita, y en cierta medida, pues, entramos en una pelea por audiencia, que es lo que ocurre en muchas plataformas, se genera esa pelea de audiencia, en la cual una persona simplemente genera contenido para atraer personas y a veces ese contenido no tiene valor. Entonces, es muy importante tener contenido de valor, tener contenido con propósito, y saber exactamente qué es lo que queremos transmitir con ese contenido que estamos generando. Ese sería como el primer paso. Vamos a seleccionar un segundo paso, y aquí vamos a hablar de las plataformas. Sabemos que hay unas plataformas donde el contenido es de libre distribución, y hay otras plataformas donde el contenido puede ser contenido que uno va a tener a través de una suscripción, y estas suscripciones son contenido exclusivo para las personas que lo han pagado. Entonces, vamos a poder tener ambas posibilidades dentro de ciertas plataformas. Vamos a hablar, en este caso, de software. Y hablando de software, pues, tenemos GitHub. GitHub en ciertos países tiene esta opción de sponsor. Entonces, podríamos generar contenido de manera gratuita en cuanto a software. Y si nuestro país está disponible, podríamos aplicar a estos sistemas de sponsor. Igual no implica que si nosotros estamos generando código, no podamos tener como unos ingresos a través del mismo. Podemos utilizar otras plataformas de sponsor para creadores de contenido, como son Patreon o tal vez un PayPal, para que nuestro contenido se sponsorice a través de esos recursos. Si llegan a tener alguna duda con respecto a esto de monetización, pueden informarme en la caja de comentarios. Yo estaré muy pendiente y más adelante estaremos respondiendo las dudas que tengan con respecto a esto. Pero tenemos en este caso que, dependiendo de la plataforma, nosotros también vamos a adecuar nuestro contenido a dicha plataforma. Porque si nuestra plataforma o la plataforma que hemos escogido es una plataforma de contenido exclusivo, debemos saber que el contenido que vamos a generar es un contenido único para esa plataforma. Y los usuarios que tengan esa exclusividad no deben encontrar ese contenido de manera gratuita en otro lado, porque la experiencia y la expectativa que van a tener con respecto a un pago de una suscripción va a decaer en caso de que vean el contenido de manera gratuita. Por ejemplo, si crea un curso en Udemy de manera paga y lo encuentran de manera gratuita en YouTube, entonces sus expectativas van a bajar y obviamente no van a estar contentos con un contenido que esperaban sea de total exclusividad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos seleccionando una plataforma, debido a que las plataformas también influyen en el tipo de contenido que nosotros estamos generando. Vamos a seguir. Igual si voy muy rápido, me avisan. Estoy muy pendiente. Y vamos ya a un plan de trabajo. Entonces, tal vez sí estoy yendo muy, muy rápido, pero entonces vamos a empezar a desglosar un poco de qué tan difícil, qué tan fácil puede ser generar contenido. Y de la misma manera vamos a ver cómo empezamos a programar, a organizar ese trabajo en cierta medida. Y aquí vamos a hablar de que podemos crear un plan de trabajo y vamos a tomar una plataforma como ejemplo. La plataforma de Twitch a nosotros nos da ciertas posibilidades y nos permite organizar nuestro tiempo, es decir, las transmisiones que vamos a tener a través de esta plataforma en una especie de calendario. Nosotros podemos colocar la fecha en la que vamos a empezar una transmisión, por ejemplo, y la fecha en la que vamos a terminar. Posiblemente también vamos a poder seleccionar el tema, colocarlo en la misma plataforma y la plataforma va a indicarle a la audiencia también a través de correo electrónico, recordándole que uno está en directo en ese momento. Esta es una ventaja que tiene esta plataforma, pero no todas las plataformas tienen la misma ventaja. Entonces, si nuestra plataforma, si la plataforma que hemos escogido para distribuir contenido no genera como esa serie de alertas, nosotros también tenemos que pensar que hay un trabajo adicional para que nosotros empecemos a llegar a nuestro público. Por eso es importante tener no solamente un canal de distribución, sino que cada una de las redes sociales que vamos a utilizar, cada uno de los canales que estamos utilizando para generar contenido, tenga un contenido exclusivo para una red social que invite a nuestra audiencia a participar dentro de ese contenido que se genera exclusivamente para esa red social, pero también hacer partícipes del contenido que vamos a generar a través de otro lugar. En ese orden de ideas, es muy importante tener una comunicación, un contacto directo con la audiencia desde el primer momento, si es posible, y llevarle a saber cuál es nuestra red principal en la cual vamos a empezar a compartir nuestro contenido. En ese caso, si nosotros, por ejemplo, estamos generando un blog y sabemos que ese blog no genera alertas a través de correo electrónico, posiblemente podríamos utilizar Facebook diciéndoles, hey, hay una nueva entrada en mi blog, me gustaría que lo leyeran y compartirán esa información al igual, que también sería de mucha ayuda, y eso es un llamado a la acción, que ustedes escriban un comentario y den un me gusta o lo que sea que se esté manejando dentro del blog para saber que el contenido que estoy desarrollando es un contenido que es grato y que está aportando valor a la persona que lo está leyendo, a la persona que lo está compartiendo. En ese orden de ideas, entonces es empezar a no solamente planear el contenido en una red o en un canal específico, sino que también tenemos que empezar a planear un contenido que va a estar en redes sociales. Eso lo podemos hacer de manera paralela o si deseamos como diversificar el tipo de contenido que debamos hacer, esa diversificación también nos indica que podríamos hacer como unos objetivos y un plan de trabajo para cada una de las redes o de los canales que vamos a utilizar. Entonces tenemos la primera opción que es organizar el tiempo. Vamos a dedicar, no sé, una hora a la semana, tal vez una hora para mucha gente puede ser mucho, y en ciertos casos, por ejemplo, voy a, el contenido que quiero transmitir o que quiero compartir no va a ser un contenido multimedia, sino tal vez sea, por ejemplo, un libro, un tutorial o algo que sea de manera escrita con el hecho de solamente dedicarle 30 minutos a escritura o tal vez 30 minutos a revisar o a organizar ideas. Es algo que tenemos que programar dentro de nuestro horario de la semana y de esa programación el tiempo que empecemos a dedicar entre más empecemos a generar esa cultura, esos hábitos, más fácil va a ser para nosotros a futuro el dedicar ese tiempo en construir ese tipo de contenidos, ese tipo de didácticas. Entonces, si escribo una hora al día, digamos, si en una hora escribo media página el primer día, muy seguramente en una hora, en un mes, voy a poder terminar escribiendo tres páginas de un libro. Entonces, es muy importante empezar a generar esas dinámicas para que a medida que vaya pasando el tiempo, vaya siendo más fácil para nosotros como el genera ese contenido. Al igual las personas que están interesadas como en volverse oradores, es importante que empiecen a generar ese hábito y encender una cámara y aunque no tengan un público, grabarse y saber qué es lo que están haciendo y tener esa retroalimentación. Primero va a ser un tema de autoexamen y después, si podemos abrir ese espacio para que otras personas vean el contenido, vamos a poder también tener esa especie de retroalimentación. Entonces, podemos grabar el contenido, podemos dedicarle una hora en grabarlo y tal vez una hora al otro día en editar los primeros cinco minutos y otra hora al siguiente día en editar los siguientes y así hasta terminar el video. Y ya tendríamos una fecha para hacer la publicación. Entonces, nos podemos como fijar metas pequeñas a cortos plazos en los cuales vamos a generar también ciertas publicaciones y las redes sociales se manejan de cierta manera muy diferente a cómo se manejarían, por ejemplo, un blog o en el caso de creación de código, la manera en la que se publica código. Pero, en cierta medida, lo ideal es como decirle a nuestra audiencia, tal día vamos a hacer como ese proceso de revisar los avances de la semana, por ejemplo, y tendría como un caso de ejemplo una persona que se dedica a generar contenido en específico blogs sobre accesibilidad en la web y todos los viernes escribe el día de mañana a tal hora o el día de hoy a tal hora va a estar publicado el blog para que por favor estén pendientes y igual comparten en ciertas ocasiones y eso también hace parte de la generación de contenido y ahí es donde vamos a ver qué es contenido. El hecho de crear hilos dentro de Twitter para que eso también genere valor al contenido que ya está realizando. Entonces, vamos a tener otro contenido que puede ser un contenido que no nos gaste mucho tiempo, que sea un contenido muy sencillo tanto de generar como de consumir, que es la creación de un hilo en Twitter. Entonces, ese también es contenido que nosotros podemos agregar a nuestra lista de opciones, al valor que queremos agregar a nosotros como no solamente un creador de contenido, sino nuestra marca, la manera en la que vamos a nosotros comunicarnos con nuestra audiencia. Entonces, no solamente es contenido que nosotros podemos hacer desde un punto multimedia, sino también podemos focalizarnos en simplemente escribir un tweet y hacer un hilo muy sencillo que podemos ir alimentando a medida de que va pasando el tiempo. En ese orden de ideas, otra cosa que nos puede ayudar es programar, qué pena el error tipográfico que está allí, programar las publicaciones y algunas redes sociales, y estoy hablando en este caso de Twitter, nos permite hacer esa programación de un tweet. Entonces, podríamos programar un tweet con una llamada a la acción. Es decir, si por ejemplo, yo el día de mañana voy a publicar un blog y sea que hora lo voy a publicar, puedo programar de una vez el tweet que va a ser la llamada a visitar el blog el día siguiente, a la fecha, hora específica, y esto nos lo permite hacer ciertas redes sociales, estaríamos hablando no solamente de Twitter, también tendríamos el caso de una red social que en este momento está teniendo algunas fallas y como saben ha estado también afectando no solamente la comunicación entre de manera social, sino tal vez también de manera laboral, pero pues no al tema, pero sí podemos utilizar como estas redes sociales y también tenemos que tener planes de respaldo por lo que en este caso está ocurriendo con esta red social ya que si falla la red social por X o Y motivo nuestro plan de respaldo nos va a apoyarnos para que nuestro contenido igual siga siendo visible independiente de lo que haya ocurrido. Entonces tenemos que tener como esas capacidades de pivotar cualquier tipo de cosa que haya ocurrido y en el caso de la generación de software tenemos la ventaja por ejemplo que lo que nosotros estamos compartiendo no necesariamente tiene que ser un software completo sino podemos simplemente hacer pequeñas funcionalidades y ya que tenemos controles de versión en el caso por ejemplo de Git o cualquier sistema de control de versión podríamos hacer pequeñas subidas para evitar que tal vez un proceso largo que estemos realizando no se vea ofuscado por alguna falla no se podría podríamos hablar como por ejemplo lo que ocurrió en algún momento con GitLab que ellos subieron una falla en la que perdieron información afortunadamente de una copia de seguridad pudieron recuperar cierta información y pues tuvieron una manera muy efectiva de transmitir ese tipo de fallas a su audiencia pero pues tenemos siempre que tener un plan de respaldo ya iríamos a la parte de creación de contenido y en este caso vamos a hablar de los contenidos y lo que podemos hacer es crear contenidos pequeños lo que decía tal vez grabar un video de un minuto hablándole a la cámara viendo cuáles son nuestras dicciones qué modismos tenemos no solamente modismos sino también regionalismos y ver de qué manera podemos empezar a corregir este tipo de problemas tal vez no sean problemas como tal sino simplemente tal vez algo que evite que la comunicación sea tan clara para las dos partes tanto para la persona que está generando el contenido como para la persona que lo está consumiendo y eso también nos va a permitir poder hacer pruebas de audiencia y conocer exactamente qué es lo que nosotros podríamos brindar de valor con nuestro contenido y en el caso del software ya que nos vamos a enfocar un poco más en ello cuando nosotros hacemos una contribución en github por ejemplo o en github o en bitbucket no necesariamente las contribuciones que tenemos que hacer es de un software que no sé tenga geolocalización e ingreso o login con redes sociales y muchas otras cosas que nosotros podemos imaginar para un software sino que podemos basarnos en productos mínimos viables y hacer entregas parciales de producto y eso nos permite que cada pequeña entrega que cada generación corta de contenido pueda tener una retroalimentación de las personas que van a consumir ese contenido y nos puedan decir qué otras características o qué otras mejoras o qué soluciones qué fallos pueden encontrar en el software que vamos a ir generando en ese orden de ideas o de la misma manera nosotros también podemos compartir contenido muy pequeño que únicamente solucione un problema cotidiano de una persona y con qué me refiero a esto muy seguramente existen muchos desarrolladores que no están como muy muy empapados del tema de DevOps y tal vez un script que alguien generó para no sé montar Kubernetes o virtualización o algún script muy pequeño que se comparta a través de un sistema como GitHub o cualquier otro sistema puede servirle a una persona que no necesariamente está en este lugar buscando un software supremamente grande sino simplemente puede estar buscando una solución muy pequeña es decir esto no solamente podría ser en GitHub sino también podría ser en Start Overflow o cualquier otro otro canal de comunicación pero tenemos en cuenta que tal vez compartirlo en Start Overflow no es la manera más precisa o no es el canal más adecuado para compartir tal vez un script que tenga dos mil líneas de código y bueno estoy tal vez exagerando un poco pero he visto scripts supremamente largos que solucionan inconvenientes muy específicos para personas que no necesariamente tengan un perfil técnico algunas de estas soluciones pueden llegar a ser para personas con un perfil medianamente técnico o simplemente una persona que maneja su equipo para algo muy cotidiano y simplemente copia una línea sigue una serie de pasos y soluciona un problema con su equipo tal vez de la casa entonces del hogar entonces no necesariamente el contenido que vayamos a hacer tiene que ser un contenido supremamente grande sino podemos dividir como esas entregas de valor en pequeñas entregas de valor y entre más pronto podemos hacer esas entregas de valor más fácil vamos a tener tanto retroalimentación como vamos a llenar de manera más simple las expectativas de nuestra audiencia entonces cuando hablamos de crear un primer contenido no vamos a hablar de crear un contenido que sea extremadamente difícil con una producción súper grande con una cantidad de tiempo como en planeación en una cantidad de cosas que podemos hacer en pequeñas entregas en pequeñas partes e ir mostrándole ya una audiencia y en este caso es que es en el que hablamos de que la manera en la que creamos contenido puede ser tan sencilla como nosotros podamos partir esas entregas de valor en entregas de valor más pequeñas si nosotros como que no tomamos no empezamos a hacer ese tipo de ejercicios en el momento en el que nosotros vayamos a hablar con nuestra audiencia tal vez sea muy tardío y nuestra audiencia se haya dispersado hacia tal vez otras fuentes que le entregan valor de manera más inmediata y tal vez un poco entienden un poco más las necesidades de esa audiencia entonces las entregas de valor que es lo que buscan conocer las necesidades de la audiencia y no desfocalizar a la audiencia del valor que se le está entregando eso sería como esta parte de creación de contenido y es como la parte fuerte del core de esta charla en la que hablamos de que el contenido puede ser sencillo puede ser de valor pero es importante escuchar a nuestra audiencia para saber exactamente qué nos quedamos del contenido que estamos generando o qué podemos quitar de ese contenido ya por último ya como cerrando un poco sería medir los resultados tendríamos por ejemplo aplicaciones como youtube aplicaciones como facebook aplicaciones como twitter en la que nosotros tendríamos una métrica personalizada de cada uno de los contenidos que nosotros estamos realizando cuál es el alcance y una serie de métricas que muchos llaman métricas de vanidad pero estas métricas también nos llevan a saber exactamente qué contenido pudo haber gustado por ejemplo si subí un video muy corto explicando no sé cómo reiniciar un servidor de apache a través de la línea de comandos con ssh y este gusto fue más sencillo que tal vez explicarle a una persona cómo hacer todo el proceso de devops para montar un desarrollo en python con integración continua tal vez este video que pudo haber sido de 3 horas 4 horas 5 horas un video bastante largo sea menos atractivo para una audiencia que este video corto en el que simplemente se le enseña cómo realizar un reset una conexión a ssh ese sería un ejemplo y este tipo de métricas nos llevan a saber qué contenido es el contenido que es más atractivo para la audiencia y que puede solucionar solventar las necesidades de la audiencia de manera más pronta adicional a esto también tenemos que buscar ese contacto y no deshumanizarnos tanto porque normalmente el contenido que tiene valor el contenido que intenta generar valor está muy apegado a la parte emocional entonces si hay que ser emocionales tenemos que también tener esas posibilidades de abrirnos a que la audiencia nos conozca a través no sé de una transmisión en directo a través de una encuesta buscar escuchar la voz de esa audiencia de alguna manera entonces es importante como también abrir esos espacios y si se pueden medir esos espacios para que la gente nos diga me gustó esto no me gustó esto quiero que rescates esto quiero seguir escuchando esto no quiero seguir escuchando esto esos espacios también son muy importantes para conocer cómo vamos entonces es muy importante tener como esas métricas bastante claras y por qué razón nosotros vamos a buscar cómo medir esas métricas porque estas métricas deben ir también muy alineadas a los objetivos que en el primer paso realizamos en ese caso los objetivos van a ser las metas y las métricas van a ser qué tanto me estoy acercando a esta meta más o menos vamos a trabajarlo de esa manera y hasta aquí vendríamos con el proceso ya por último sería volvamos a empezar todo de nuevo y es ya que medí resultados ya que sé cuál es cuál es la meta si yo que tal vez la meta no está tan acorde con lo que estoy haciendo voy a tomar decisiones para cambiar el contenido que estoy haciendo y que sea que se ajuste más a la meta o si me doy cuenta que la meta tal vez no es lo que quiero realmente hacer sino que me gustó tal vez otra cosa entonces ajusto mis objetivos para que lo que estoy haciendo no tenga que cambiarlo drásticamente sino que mi meta se convierta en algo como un objetivo un logro nuevo a partir del del punto en el camino en el que me encuentro entonces tanto como tenemos un punto de partida como vamos a tener un punto de pivoteo o un punto de quiebre en el cual vamos a seguir tomando decisiones para seguir construyendo contenido lo ideal o realmente lo que busco con este tipo de charlas es que las personas no se queden simplemente en una idea para generar contenido sino que en su primer paso en generar contenido y en ese caso les preguntaría si están listos para compartir si están listos para empezar a generar contenido como siempre lo más difícil es empezar yo creo que hasta aquí sería todo igual los invito a seguirme en mis redes sociales en github estaría como Manuel Gil en twitter y youtube como imgildep en github